Nos encontramos en Kodama Comics & Toys, lugar del que podemos encontrar figuras e historietas de diversos personajes, como Batman, Superman, Spiderman e incluso personajes del manga. Es un espacio donde hay para todos los gustos, vienen muchas personas por temas de historietas en cómic, manga y por figuras también. Entonces, bueno, creo que ha tenido mucha aceptación. De hecho, esta ya es la segunda tienda. Este espacio nació gracias al gusto de su dueña por los cómics y los superhéroes, impulsado por el apoyo de sus hijos, quienes desde pequeños también son fans de este mundo. Además, algo que los caracteriza es que apoyan a talentos locales y pequeños vendedores, quienes tienen la oportunidad de vender sus productos como libros, cómics, entre otros artículos en esta tienda. Bueno, es que yo creo que aquí el éxito que hemos tenido en el tiempo que ya llevamos es el trato. Aquí todo mundo es bienvenido, aquí no tienes que entrar para comprar fuerza, o sea, a todo mundo se le abre la puerta. Se hace una relación como de amistad, de personal y pues los chicos que me hacen favor de estar en la tienda y de atender, logran tener muy buena empatía. Sin duda, en este lugar no solo encontrarán artículos de sus series y personajes favoritos, sino también una cálida atención y contenidos también adecuados para todas las edades. Hay muchos géneros, entonces nosotros procuramos tener siempre lo que es más adecuado para las edades de las personas que vienen aquí a la tienda. Claro que sí, pues ya saben, aquí todos son bienvenidos. Nos pueden encontrar en Facebook, Codama Comic San Toys, tenemos cuenta en Instagram, Twitter, o sea, todas las redes sociales. Y pues bueno, las puertas están abiertas, cuando gusten, pues siéntanse como es tu casa. Codama Comic San Toys mantiene sus puertas abiertas de lunes a sábado de 12 a 19 horas. Aquí podrán venir y comprar todos sus cómics favoritos, así como yo, que ya me llevo el mío. Con imágenes de Jonathan Reyes, InfoMob para TVWAP y RadioWAP, José Tlachi.